Gracias. Gracias. Nosotros, como líderes del Bajío, hemos siempre estado proponiendo el diálogo como un puente efectivo de comunicación entre las demandas sociales y el ejercicio gubernamental. Y bueno, efectivamente, lo que fue el alza del transporte generó una problemática bastante intensa. ¿Hace un mes aproximadamente en Celaya? Fue un poquito hace más de un mes, sí. ¿Tres días de manifestaciones? ¿No habíamos visto eso en Guanajuato mucho tiempo? No, no, no. Nosotros estuvimos participando en mesas de diálogo. Nosotros habíamos hecho incluso un foro en donde estuvieron las autoridades, donde estuvieron los medios de comunicación, los concesionarios, los proveedores de la tecnología y más de 40 líderes sociales en las que se había acordado que nos íbamos a sentar en la mesa para diseñar una modernización del transporte, pero en general, no sobre una o dos vertientes nada más. Y bueno, pues desafortunadamente no se concretó eso. Se quería aumentar la tarifa. Bueno, y se frenó, a final de cuentas, las manifestaciones tuvieron esa consecuencia, ¿no? La tarifa se mantuvo en algunos lugares, en algunas comunidades no tanto, y lo que era la tarjeta del prepago también tuvo efectos positivos para lo que fue la sociedad en general. Esto está en suspenso en este momento. Ahorita está en stand-by. Incluso algunos concesionarios que no se les invitó para participar en el tema de la modernización o que sí se les invitó, pero no cumplieron ciertos requisitos, ellos se fueron por la vía legal y a nivel federal les dicen al municipio de Zelaya que pues tienen que observar y detener la parte, tienen que observar lo jurídico y detener la parte de la modernización y de las concesiones ahí. Bueno, yo observé que tú no estuviste en la génesis del problema, que organizaciones como ONT, como algunas otras obreras, campesinas, se sumaron a ciertas protestas que surgieron bastante espontáneas, ¿no? ¿Por qué se cebaron en ti? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado te identificaron como el causante del problema? ¿Te detuvieron? ¿Cuántos días estuviste detenido? Como siete días. Una semana. Siete días. No recuerdo un caso en este gobierno, por lo menos de Miguel Márquez, similar al tuyo. ¿De qué te acusaron? Me acusaron de ataques a las vías de comunicación. Me acusaron también de resistencia de particulares con agravante en pandillerismo y con agravante en coautoría también. Y efectivamente, o sea, nosotros no hicimos ese problema, nosotros no hicimos ese bloqueo. Se habían propuesto algunas mesas de diálogo. ¿Recibiste advertencias antes por parte de, no sé, de voceros del gobierno estatal, del gobierno municipal de Celaya? ¿Cómo se dio esto? De alguna manera quisieron que nosotros coayudáramos para resolver las inconformidades que se tenían, lo cual, pues yo encantado. Yo estaba buscando siempre una mesa de diálogo con el gobierno del municipio, pero no se comprometían absolutamente a nada. Pero veía que los problemas estaban rebasando muchísimo al municipio. Ya no había uno o dos movimientos, había siete o diez movimientos y carecían de líderes que se impusieran y que llevaran un determinado orden. Y eso, de alguna manera, me alarmó demasiado y yo me quise hacer a un lado hasta que modificara el municipio su actuar. El problema es que recibí una llamada para que pudiéramos de alguna manera evitar un problema mayor porque había mujeres, había niños y lo que nosotros no queríamos era que existiera un conflicto muy fuerte. Y estábamos en negociación cuando, bueno, la policía me aprende y se hace un caos bastante fuerte. Y bueno, pero siempre fue en miras de hacer un diálogo. ¿Ya detenido te ofrecían algo? O sea, cambiar estos delitos por algún tipo de negociación, de poner la manifestación, etcétera. Hubo acercamiento con alguna gente en la que me proponían de alguna manera que yo desistiera. Le digo, pero pues desistirme. ¿De qué? Ahora este conflicto no lo origina ni lo va a resolver una sola persona. Con todo, y que yo de alguna manera pudiera haber hecho declaraciones a favor del aumento de la tarjeta, la inconformidad social es bastante amplia y muy profunda. Entonces, yo no tenía esa capacidad para detener los problemas sociales que existían. Y bueno, pues sí, de alguna manera se quisieron acercar para que yo incidiera en determinadas situaciones. ¿Tu proceso continúa? Sí, ahorita tengo medidas cautelares en las cuales yo no debo de asistir a eventos masivos que tengan que ver con el tema de lo de la tarjeta. O sea, te limitaron como líder social que eres. Lo que dicen los abogados es que se restringió ese ejercicio constitucional, particularmente el artículo noveno. ¿Y esto se vale en una democracia? Pues mira, lo que me han recomendado más allá de calificarlo como adecuado o no, nosotros creemos en el Estado de Derecho. ¿Hay una inhibición a la actuación social, a la libre actuación social? Hay muchas notas que hablan en ese sentido. Lo hemos visto en otros estados, en Puebla, en Guitanarro, las famosas leyes, estas Ley Bala o la de Moreno Valle. ¿Crees que nosotros estaremos un poco caminando para allá? Espero que no, porque entonces nosotros lo que hemos buscado como líderes del Bajío, como Unión Nacional de Trabajadores, para toda la ciudadanía es que haya un gobierno abierto, un gobierno de diálogo, un gobierno en el que ciudadanice sus decisiones, que tome en cuenta a la sociedad. Y sí, efectivamente, si vamos en ese sentido, creo que habría un retroceso bastante importante y no es lo que queremos para nuestro Guanajuato. ¿Recurriste a otras instancias? ¿Te amparó la justicia federal o recurriste a derechos humanos? Ahorita estamos en la apelación. También fui a la Subprocuraduría de los Derechos Humanos ahí en Celaya. También tuve una reunión con el procurador, esperando tener de alguna manera su intervención para que se revise si este caso... ¿Con Gustavo Rodríguez Junquera? Con el doctor Gustavo Rodríguez Junquera. Y en ese aspecto ver si esto no es derivado de una persecución o represión por el activismo que se ha tenido. ¿Qué te dice Gustavo Rodríguez, si se puede saber? Sí, que él va a buscar de alguna manera un acercamiento y que va a revisar el expediente. Es un expediente, una carpeta bastante amplia. ¿Por una manifestación? ¿Por una... perdón? ¿Por una manifestación? Sí, por una manifestación que yo no organicé, que se me estaba facturando, pero que se está resolviendo ahorita a través de testigos, de que efectivamente no fue así. Y queremos estar seguros de que se actuó conforme a la ley, es decir, que se observó el debido proceso y que no se incumplieron en algunas situaciones. ¿Pero entonces Derechos Humanos sí levantó un caso? Se levantó una queja desde que yo estaba detenido en el Cerezo, se abrió una queja y después fue cuando se tuvo un acercamiento aquí en la Procuraduría. ¿Qué sigue para ti, Adriano? ¿Esta limitación para un líder social? Bueno, diriges la UNT, diriges líderes del Bajío, estás en otras agrupaciones. ¿Qué va a pasar si no puedes acudir a manifestaciones o acudir a reuniones? Es una pregunta muy interesante. Sin embargo, lo que nosotros queremos es ahorita ser muy cuidadosos con las medidas cautelares, así lo vamos a hacer, pero de alguna manera lo que nosotros queremos es que este juicio pase pronto porque no queremos que el activismo social que exista, siempre observado bajo la ley, que así fue, siempre nos hemos conducido bajo la ley. Nosotros queremos que no se penalice, que no de alguna manera se satanice, que tengamos la intención de mejorar para nuestro municipio. Nosotros queremos coadyuvar para que Celaya le vaya mejor, para que Guanajuato crezca, pero todos juntos de la mano, no nada más determinados sectores, sino también la sociedad en general. Tú has sido crítico también del tema de los bajos salarios en las armadoras automotrices en la región de Celaya, de Salamanca, ahora es una industria importante, una absorción importante de mano de obra. ¿Podría tener una vinculación? ¿Es la joya de la corona de este gobierno, la atracción de inversiones? ¿Que les hayas hecho esta afrenta también, que se la quisieran cobrar contigo? Yo no sé si es que se está actuando fuera de la ley, cuál es el motivo de la molestia, porque hemos hablado del tema de la inseguridad, hemos hablado del tema también de los bajos salarios. Ahorita está por firmarse, hay un debate nacional acerca del acuerdo de la Asociación Transpacífico, que son los estados de Asia con los estados de América, y bueno, algo que le están pidiendo a México es que revise cuáles son los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de las armadoras y sus empresas satélite, porque yo te platicaba la otra vez, aquí se pagan 3.9 dólares la hora, contra Canadá les pagan 37 dólares la hora, Estados Unidos 30 dólares la hora. Pero un 10% de lo que se paga en países de los que somos socios. Sí, sin que todavía existan. Y a los que van a ver esos coches a venderse. Exactamente. Entonces, dicen, no es que una ventaja competitiva en la que México nos va a, de alguna manera, llevar muchísima delantera son los salarios, y quieren de alguna manera revisarlos de esa manera. Y bueno, pues sí queremos inversión, sí queremos empleos, pero también queremos trato digno y queremos buenos salarios. Platícame, ¿qué es esta nueva agrupación de líderes del Bajeo? ¿A quiénes se reúnen? Son, somos aproximadamente 30 o 40 organizaciones, hay sindicales, hay de universitarios, hay de comerciantes, de taxistas, del autotransporte, incluso amas de casa, jefes de colonias, que nos hemos estado reuniendo porque nos preocupa que Celaya esté en esos altos índices de inseguridad, y queremos de alguna manera, no solamente que las críticas se queden a nivel de reuniones o de charlas de café o en los restaurantes, queremos llevarla a que haya un compromiso activo, un compromiso real, para que nosotros seamos parte de esa transformación de Celaya, porque no se vale nada más la crítica pasiva, sino también la acción que nos ayude a que esos cambios se den de manera muchísimo más rápida. Y bueno, también porque... ¿Ya ha tenido diálogo con la autoridad? ¿Hay cambio de poderes en Celaya? ¿Hay cambios de poderes? ¿Tuvimos un acercamiento con él? Ya como alcalde electo tuvimos una reunión con Ramón Lemus. Y bueno, estamos esperando tener un acercamiento con él también para ver cuáles son los temas prioritarios para Celaya, cómo como sociedad organizada podemos coayuvar, y bueno, yo no quisiera tampoco que llegáramos a esos extremos, pero ser un contrapeso social para... Yo veo que el alcalde llega con muy buen ánimo, que llega con muchísimas ganas de trabajar, y queremos que eso sea también con todos sus colaboradores, pero si hay algunos que... ¿Cómo terminó Ismael Pérez Sordas? ¿Ese buen ánimo que traía al principio se agotó? ¿Y volvemos a Celaya con muchos problemas, muchas manifestaciones de violencia? Es un descontento. Nos decía gente, me reúno en algunas ocasiones con expresidentes, con gente de otros partidos, y dicen que nunca habían visto una sociedad tan crespada en contra de un gobierno municipal, como fueron estos tres últimos años. Y bueno, pues aquí hay una prueba... ¿Pero volvió a ganar el PAN? Sí, sí volvió a ganar el PAN. A mí el que ganó de mi punto de vista es el abstencionismo, es la falta de involucramiento de los ciudadanos. No sé si porque no ven buenas opciones, porque no creen en la democracia, o porque de alguna manera ellos siguen pensando que determinados partidos son su mejor opción, pero es que para donde voltee siempre hay muchas cosas que mejorar en los partidos políticos. Vamos a platicar de eso más adelante, ¿te parece? Sí, muy bien, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, te deseamos suerte con este trance de la cuestión judicial en la que estás involucrado, y ojalá no limite tus actividades. No, ojalá no, y que... Hace parte del activismo social, Adrián. Sí, demasiado, y creo que como lo está haciendo Líderes del Bajío, es de la mejor manera porque está buscando de manera muy madura y muy propositiva ser una de las patas de las mesas que tiene que haber en las decisiones que se toman en los gobiernos. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá, a Revista de la UNA. Gracias. Voy a continuar. Es Adrián Guerrero Caracheo, UNT, Unión Nacional de Trabajadores en la región Bajío, y también esta nueva agrupación Líderes del Bajío, precisamente. Regreso. Gracias. Gracias.